El día de hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias que te pudiera traer el uso de anticonceptivos orales. ¡Vamos a ello! El uso de anticonceptivos orales te puede elevar el riesgo de padecer cáncer y hoy vamos a hablar acerca de dos tipos de anticonceptivos orales. Tenemos los anticonceptivos orales que tienen estrógenos y tenemos los que tienen progestágenos. Los que tienen progestágenos lo que van a hacer es que nos van a aumentar el riesgo de padecer cáncer cervicouterino, pero nos van a disminuir el riesgo de padecer cáncer de mama. Por otro lado, los que tienen estrógenos lo que van a hacer es aumentarnos el riesgo de padecer cáncer de mama, pero van a disminuir el riesgo de padecer cáncer cervicouterino. Esto no quiere decir que los anticonceptivos orales sean malos o que no debamos de utilizarlos, al contrario, debemos de utilizarlos con cierta medida. Con lo que me refiero a esto es utilizarlos paulatinamente. Esto quiere decir que quizás los vamos a utilizar todo un año, pero luego los vamos a suspender por un año o quizá más. ¿Por qué? Porque si los utilizamos demasiado seguido aumentamos mucho el riesgo de padecer cáncer. Y por favor no olvides utilizar los métodos de barrera como lo es el condón. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales únicamente te previenen de algún embarazo, pero no te previenen de enfermedades de transmisión sexual, mientras que el condón sí.